Jaripeo de las estrellas con Luis de A Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Jaripeo de las estrellas con Luis de A Jaripeo de las estrellas con Luis de A. 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 Lagunillas allá, ¿no? Sí señor, puro Lagunillas orgullosamente ahí directamente desde Lagunillas, Michoacán, un saludo para toda mi gente de Lagunillas, por ahí de todo Michoacán. Ahí está Rayo, el día de hoy un momento especial segundo aniversario, la ganadería bueno pues cuenta con muy buenos ejemplares has estado empujando y has dejado también una huella, participando en torneos, en eliminatorias y bueno creo que las cosas se te han dado, ¿no Rayo? Sí, mira Luisito le doy muchas gracias a Dios que apenas Rancho Domínguez con dos años y ya con una trayectoria enorme la gente nos ha respondido muy bien, el público nos ha respondido muy bien, gracias a Dios, apenas con dos años somos una ganadería ya muy reconocida quiero dar las gracias a todas las ganaderías que nos han invitado a participar como son los amigos de la Herradura, por ahí los torneos en Texas, que nos han tomado en cuenta como principiantes apenas dos años y ya en batalla de ranchos, ya en torneos nacionales, entonces un orgullo y muy contento que apenas con dos años ya sea una ganadería muy bien reconocida por todo el público. Hay un toro que es tu consentido y un toro que ha dejado una huella muy muy fuerte que inclusive muchas ganaderías han querido comprarte y me refiero al monarca, es un toro que bueno pues es tu consentido, ¿no? Sí, mira Luisito, gracias a Dios, un toro que pues viene jugando muy bien, aquí lo tenemos hoy para todo el público de aquí de la Florida que que nos lo estaba pidiendo nos estaba solicitando que por favor jugárnos el toro que lo querían ver aquí en la Florida y pues le vamos a dar justo porque no a la gente de aquí de casa un toro que la verdad yo creo que hasta ahorita es el consentido de Rancho Domínguez viene jugando muy bien y espectacular un toro muy bueno. Oye, hay mucha competencia muchos ganaderos y ya lo vemos en todos los Estados Unidos lo que hace algunos años pues había jaripeo en ciertos lugares hoy en día hay una gran competencia esto hace que ustedes se preparen mucho mejor y que tengan mejores ejemplares, ¿no? Sí, claro, mira Luisito nosotros este pues vamos empezando y ahí el tiempo nos va diciendo cómo prepararnos cómo preparar los toros hemos competido con ganaderías con lo mejor de aquí de Estados Unidos y también de México entonces este pues este tenemos unos ejemplares para mí no este no te voy a decir pues cada quien quiere sus toros ¿verdad? mi respeto es para todos los ganaderos todos los ganaderos tienen buenos toros por eso son ganaderos pero sinceramente traemos unos toros ahorita espectaculares Rancho Domínguez ahorita se armó de buena torada Luisito ¿hasta dónde quiere llegar el rayo? ¿hasta dónde quiere llegar la ganadería? mira, yo le estoy poniendo mucho, mucho, mucho empeño a esta ganadería Rancho Domínguez orgullosamente como te digo de Lagunillas, Michoacán yo sinceramente te voy a decir Luisito yo no sé hasta dónde quiero llegar porque entre más toros buenos tienes más toros buenos quieres comprar entonces este pues mira yo tengo apenas bueno con el rancho ya tengo cerca de de cuatro años lo vamos arreglando ahí poco a poco hicimos la plaza quiero pedir una disculpa aquí a toda la gente que tuvimos un pequeño problema con unos permisos que no nos dieron y sinceramente Luisito no quisimos hacer el jaripeo porque no quisimos que llegaran y nos pararan el jaripeo y con toda la gente y todo decidimos mejor cambiarlo pero la verdad no estoy para competir con nadie porque yo respeto mucho a las otras ganaderías traen toros muy buenos pero sinceramente yo voy a llegar hasta donde Dios me dé licencia de llegar quiero ser primeramente el número uno aquí en Estados Unidos Rayo mandarle un saludo a todo el público felicidades por este segundo aniversario que siga el éxito que siga el trabajo y además creo yo que hay que agradecer también a un gran equipo de trabajo con el que cuentas desde tus hermanos hasta toda la gente que está en el rancho que te apoyan que te echan la mano absolutamente en todo si mira Luisito le doy muchas gracias a mis hermanos a mi sobrino Alex a mi hermano Toño a toda mi familia que la verdad cuando yo empecé este proyecto pues nadie creyó en nosotros todo el mundo tú sabes que el que persevera alcanza entonces nunca me rendí siempre le eché ganas y fueron gracias a Dios los primeros que me apoyaron y pues gracias a ellos Rancho Domínguez se hizo un equipo bueno con mi familia y toda la gente que integra Rancho Domínguez al señor Tony a Gama a Luis a todo a todo mi personal que sinceramente trabajan muy bien y muy duro ahí en Rancho Domínguez para que el rancho siga adelante hay que destacar el día de hoy que bueno pues Joel de Chaucingo estaba programado para montar hace una semana sufrió un terrible golpe en una de sus piernas sin embargo Joel lo vemos aquí vino a cumplir y a decirle al público aquí estoy presente diciendo vine a cumplir pero desgraciadamente no puedo montar y yo creo que eso también hay que agradecérselo y bueno resaltar el profesionalismo de un jinete como Joel claro Luisito mira yo respeto mucho la decisión del jinete y primero está la salud del jinete que del toro mira nosotros somos una ganadería muy organizada aquí como ves atrás tenemos la ambulancia para cualquier problema cualquier accidentado que salga en el rodeo entonces este pues él vino cumplió y me dijo mire viejón siempre le doy las gracias porque usted me ha invitado a trabajar y siempre he estado trabajando con usted entonces pues mire la verdad son cosas que pasan en el jaripeo Luis vino se presentó pero sinceramente no puede no puede montar está lastimado pues hay que resaltar ese profesionalismo nuevamente gracias felicidades y vamos a disfrutar de la fiesta gracias a ti mi Luisito y que la disfrutes mi hermano gracias por venir y un saludo por allá para mi compa Pedro segura que esta tarde también nos acompaña aquí en el espectáculo de Rancho Domínguez mi hermano así es así es como ganadería invitada a los toros tsunamis vamos nosotros a disfrutar de la fiesta aquí está el resumen para todos ustedes chau chau el monarca de Rancho Domínguez y viene para pandita de Guanajuato déjenle el aplauso vamos a ver dicen que no hay primeras en segunda y no hay segunda que no tenga tirada esto lo vamos a vivir hoy esta tarde señoras y señores por Alex también por Toño Alex es primo de ellos el compa Toño hermano del Rayo y todos los caporales pasenlo muchachos esta es la empresa Domínguez estos son los encargados del espectáculo desde hoy estos son los encargados de que estemos reunidos de que estemos de fiesta una fiesta familiar así que el aplauso fuerte y bonito para ellos de veras así donde todas las tardes serán de buen club para todos nosotros mis valientes hijos pasen su boleta de entrada ya lo pagué amén 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 que se venga la chila cachapa hoy tenemos banda hoy tenemos zones hierro papá uuuh las emociones en cualquier momento se va a caer se va a caer se va a caer ¡Saludos! ¡Cantos en puertas! ¡Vieces en corrección de una sierra! ¡Vieces en corrección de la madera! ¡Eso chica! ¡Madre! ¡No te lleven por aquí! ¡Dale campeón de fuerza! ¡Roberto, Tretona! ¡Roberto, Tretona! ¡Aguien, Tretona! ¡Dale campeón de fuerza! ¡Y tuve? ¡Dale campeón de fuerza! ¡Dale campeón de fuerza! ¡Sí! ¡Dale campeón de fuerza! ¡No te lleven por ahí! ¡No te lleven por aquí! ¡No te lleven por ahí! ¡Empiezan los buracos! ¡No te lleven los buracos! ¡Cantos en la cámara! ¡Tú y tencelo! 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 Jaripeo de las Estrellas con Luis D.A.